¿Qué hago en la leche? Claro, a ese no lo había visto antes Pensaba que solo estaban los dos de abajo Y que era muy fácil matarles Pero ahora que he visto a este Ha sido como... Pues va a ser que no, ¿eh? Aquí había dos Y ahí tenemos a uno Vamos a ir por aquí Vamos a intentar bordear La primera falló Pero la segunda... ¡Oh! ¡Oh, la segunda, amigo! ¡No, no, con el arco, Eli! ¡Con el arco! Que duele más ¡No, no te me vayas! ¡Qué cobardes! Atacándote por la espalda Ya ves, atacando a una niña por la espalda ¿Sabes? Ahora, ahora si me he asomado me verán Encima son dos Vamos a esperar que pase por aquí Por la derecha Ven, ven Ven que tengo algo para ti, amigo Ven Sí, sí, tú tranquila Tranquila que vamos a hacer algo ¿You are the next? No No es you are the next Porque también viene este de aquí Me cago en la leche Joder, tenemos dos Y no tenemos con qué despistarles ¡Fuck! Son tres Son tres Son tres Alarma Susi, Susi Llama a los bomberos No me habéis visto Y lo sabéis No me habéis visto Pero no pasa nada Tú asómate Que eres el siguiente Y ya está No, muerto, ¿verdad? No Me cago en la madre Que te parió ¡Eh, eh! A ti tengo que vigilar también, ¿eh? No No voy a arder, amigo ¡Mierda! Pues sí, sí que voy a arder Un poquito ¿Dónde te has metido? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Eli! ¡Cáete! ¡Puto! Espero que no hayas sido tú El que haya amado ¡Puto a mi caballo, eh! ¿Dónde está el siguiente? ¡Eh, eh, eh! ¡Abuelito, dime tú! ¡La, la, 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 la! ¡Abuelito, dime tú! Eso, tírate al suelo Tírate Que es donde vas a pasar El resto de tu poca vida ¡Uy! ¡Dios, qué mao, amigo! Mira, y tenemos infectado A la plancha para cenar Me encanta No hay nadie más, ¿verdad? Parece que no Vale Sí, hay uno más Hay uno que Viene por allí Perfecto No Viene más Porque hay otro en la casa ¡Cogí las flechas! Cierto es Otra cosa Es que Lógicamente Pueda intentar Hacerme con las flechoides ¡Cogí a las flechas! ¡Puede a mí! Joel no es un viejo Y Eli no es ninguna cría Te aseguro que Eli Es más adulta Que vosotros Pero porque he cogido Una botella Y me voy a poner A disparar Con el arco A ver Eli Por favor Eso es Que vean Que eres una niña ruda Y no viene La madre que les parió Pues voy a intentar Recoger las flechoides Esta no puedo Pero esa tenía pinta De que sí Esta tiene pinta De que se viene Conmigo de nuevo Ven con mamá Gracias Hija mía Vuelve conmigo A dar cariño A estos hombres Necesito más flechoides Es una chica mala ¿Hay alguien más? Vale Hay dos ¿Cómo lo hacemos Para intentar Reventar a estos dos? Sin que me pillen ¿Sabes de dónde Ha venido amigo? Ahí hay Tú mira la pared Eso Viste a la puerta ¿Ibas a dónde? ¿Decías algo? Que no te he escuchado Creo que hay alguien más No me voy a fiar Pero pinta Que creo que pueda Haber alguien más ¿No? Todo desierto Aparte que sí No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme Porque Puede que había Alguno por aquí Debajo Que lógicamente Ahí está todo el rato Escondido A nuestra vista No me gustaría Encontrarme La verdad Uy que bien Trae para acá Algún mío Vale Flechoide Unos cuatro flechoides Una flecha rota Oh Que bien Siete flechas Cago en la madre Que te trajo Ya decía yo Que aquí no había pasado Lo que se dice La acción Amigo ¿Te gustan los labrillos? Estira para allá Creo que te he arreglado Si tenías problemas de espalda Ya no tienes ni uno Amigo Ojalá que hicieran eso conmigo Y me arreglara la espalda He hecho un favor y todo No tienes que ir No tienes que ir Ni a una fisio No te vas a gastar Ni un solo céntimo Vamos a seguir inspeccionando Que creo que por arriba Puede haber Fiestuki Porque si este muchacho Ha bajado ¿Por qué no sale? No lo sé No veo a nadie No digo a nadie Ok Pero hola Gracias por pasarte Que no sé si hay alguien Vamos a inspeccionar todo Por si acaso Para que quizás nos haya un poco la duda Pero algo me dice Que puede haber alguien más No me quiero fiar al 100% Ojalá Ojalá fiarme al 100% Pero no sé Hay algo que Por dentro me está diciendo Grouchy Ten cuidad Vale ¿Viendo correcto? Vale Ya nos podemos ir Muy buena señor Navi ¿Qué tal está usted? Trae mi flechilla Gracias Espero que no haya nadie de verdad Vengo a darle mi visitilla Buen señor Pues se agradece muchísimo Compañero Yo soy tu conciencia Ten cuidado Yo estoy Se me apagó el celular Porque si No pasa nada Compañero ese Habías dicho que me quedaban 100 minutos Madre mía Que me quedaban 20 minutos Creo que prácticamente En esta parte Ya la hemos terminado O sea Que me da que hemos terminado En serio Es hora de jugar Ni cago en la leche Si acabo la tontería Amigos ¿Por dónde queréis Que os vaya? Ah ¿Qué me estás esperando? Uh No, 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 no Eh Amigos No sé si voy a arder Pero huir Voy a huir Como un auténtico campeón Bueno, en este caso Campeona Que estamos manejando Una chica Si, si Ahora mismo me curo Pero primero quiero poner Mi culo a salvo Si es por Me cago en la madre Que os parió a todos Pero de dónde me habéis salido Hijos Pero como pretendéis Que yo ahora de repente Supere todo esto Pero si me están saliendo Hasta Debajo De las baldosas No había nadie Ya de repente Viene aquí un ejército La madre Que os parió No, la verdad Que me está saliendo Muy bien, eh O sea Que me digan a mí De dónde está saliendo Toda esta peña Ahí De la nada ¿Sabes? Porque no lo No lo veo lógico Hace un momento Solo han aparecido Dos o tres Y ahora de repente Me sale aquí Vamos Voto Crouchy Porfa Ahora mismo Ahora mismo La primera Ya sabéis De que estoy fallando Pero la segunda No la falla tanto Mira, este es tan tonto No sabe que viene a morir ¿En serio? Pero si ni siquiera sabes Que he venido aquí A ver ¡Cara flauta! A la puerta No te me acerques Que tú a Joel No le vas a tocar Ni un pelo, eh Eso es Marcharos Marcharos Que a Joel No le vais a tocar Ni un solo pelo, amigos Estoy deseando Que entréis aquí Para reventaros la boca Uno a uno Bueno Si prefieres ser tú El primero No pasa nada, eh No tengo preferencia Por nadie El primero, por favor Eso es Duele, eh Duele Ahora venga A tu casa Perdón Me estoy viniendo Un poco arriba Con los gritos ¿Quién es el siguiente? Anda Otro Vamos, Eli No me partidies En este momento Tan crucial Eli A ver Amigo Asoma la cabecita Asomala, asomala Vaya La niña Tiene mejor puntería Que tú Pringao ¿Quién más quiere? Uy Te quería dar en las partes Me venías a huevo Para darte las partes, amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me está disparando Desde arriba? ¿Pero qué me estáis comentando? Amigos Por favor, Eli ¿Puedes recargar? Me encantaría leer comentarios Pero es un poco complicado Ahora, ¿vale? No, no estoy seca ¿Sabes por qué no estoy seca, amigo? Porque lo primero Tengo para morderte Y lo segundo Tengo un cuchillo Para tu culito Y lo tercero Eli ¿Qué tal si sales corriendo? ¡No! Me van a matar Me cago en la puta A ver Efectivamente Te quedan cinco minutos Empieza a saludar, chicos ¡Qué pipazo, tío! Han pecado No está saliendo muy bien A ver Por el otro lado Vamos, Grouchy No, si a mí me encantaría Ir por otro lado Pero es que Está jodido por un lado Y por otro Porque por ahí Me van a venir muchos Por aquí tengo Al tonto de turno Campeando Y luego de aquí Me viene aquí Y vamos hasta la virgen Vale, ahí ya llega el primero Por Sparta Pero a ver Amigo ¿Me puedes explicar Cómo lo haces? Lo mejor de todo Es que ese hombre Tiene un molotov Que no funciona Me encanta Ese hombre es el amo Que no baje nadie Por ahí, por favor ¡Dalo, Oscar! Ya te puedo pasarte ¡Mierda! Eso me ha hecho pupita Pero a ti ¡Uy! Voy a decir Pero a ti también Te va a hacer pupita Pero no Me cago en la leche Me está jodiendo El de aquí, eh Me estás jodiendo La existencia ¿Dónde estás, cara nalga? Me cago en la hostia Pero A ver, amigo A ver A ver ¿Qué pasa aquí Con el sigilo? ¿Pero quién me...? Vale Dime, Eli Por favor Que nos podemos ocultar Aquí me puedo curar Van a venir a por mí, ¿verdad? Sí, mírale Qué cabrón Eli, estaría muy bien Utilizar el botico Si es posible Pero es que no me acuerdo Cómo es No, Eli, no Ah, no, sí ¡Bingo! Yo tenía un perro Que se llamaba No se mueva Perdona No, se llama Uf Quiero decir bingo Pero no Me han jodido, macho Es que es muy complicada Esta parte, eh Parece que no Pero es muy jodida Ve ahora que está más atascado En caca En inodoro público Totalmente de acuerdo Cuando termines Tengo que ir A descender la ropa Que como lleva malo Pues, eh Hale caso a ese Creo que aquí me voy a tirar Un buen ratete Eh... Vale Voy a aprovechar No, Eli No Vamos, Eli Vamos Es que no sé Para dónde ir, macho No sé para dónde ir E intentar que sea un poquito Eh... Más a nuestro favor Como hemos hecho En otras acciones Cuando hemos tenido bastante Bastante movimiento Movimiento sexy Creo que ellos no han detectado Que me he metido aquí Sí, sí que han detectado Está delante Que sube y que baja Que sube y que baja Que no sé qué pasa Dime que no me va a aparecer Nadie por ahí Porque a este hombre Le quiero dedicar Una flecha De amor Y a ti Me llaman Cupida ¡Uy! Ese no estaba en los planes Pero tú sí ¡Venga ya! Bien Tío, que te la acabo de clavar ¿Qué me estás comentando? Eli, por favor No me fastidies, Eli Pero si te he vuelto a dar, hijo Uy, uy Uy, que tenemos escopetoide, amigos Pero dispara, Eli Que tardas mil años Ahí, en los huevos Y ya está Joder, Eli La que me estás dando, ¿eh? Me fastidies, Eli No me fastidies Que encima nos tenemos que curar Y me estoy poniendo nervioso Porque ya no sé Ni cómo hacerlo Para curarme A ver Vamos a fabricar Y si es posible Por favor Vamos a utilizarlo ¿Vale? Vale Muy bien, Eli Ahí Perfecto Date prisa Date prisa, pequeña Date prisa ¡Cuchillo! ¡Bien! ¡Bien, infectados! Eso me mola A ver, a ver, a ver ¿Quién quiere morir? ¡Tú quieres morir! ¿Quién más quiere morir? Vale Perfecto Y ahora con quedarme Un poco aquí campeando Creo que gozo No Creo que no voy a gozar ¡No! ¡Hijo de remil, putas! ¡Bien, Eli! ¡Bien! Vale ¡No! ¡Pero por qué narices me ven! De verdad es que no lo entiendo Me quedo parado Y me ven, tío Bueno, al menos empezamos Desde la parte de los infectados ¡No! ¡Bien, muy bien, Eli! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Hemos disparado de maravilla, amigos Pues yo lo voy a seguir intentando con el arco ¡Hombre! ¡Cago en 10! ¡Quédate ahí! ¡Déjame en paz! ¡Muérete! Vale No sé dónde están Estoy escuchando a uno por aquí Pero lógicamente Yo voy a intentar Si es que me dejan Salvar a Joel Que no, no me dejan Creo que voy a tener que acabar también Con estos bonitos Visitantes Que nos acaban de llegar No, Eli Por favor Ladrillaco, ¿vale? Eso es A ver Vamos a intentar Saber cuántos hay Me parece que solo hay dos Si solo habría dos Creo que sería bastante fácil Pues espero Vamos Vale, no hay tres Si hay tres Ya no es tan fácil Ya no es tan fácil Si hay tres Con dos más o menos Creo que Se me puede dar Más o menos bien Pero con tres Ya la cosa cambia Así que vamos a intentar De alguna forma Distanciarles Y matarles ahí A escondidillas Como puede ser el caso De este muchacho Con el flechazo Ahí, ahí Vuelvetelo Vuelvetelo No, Eli Joder No he dado Ni una macho Eli Por favor Que ponga nerviosidad Vale A ver ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vale El ladrillaco Y lo vamos a tirar Aquí dentro Eso sí Primero nos vamos a poner Cerquita De al menos Poder subir En caso de que la cosa Se ponga un poco aquí Tensa Vale Va a venir uno Perfecto Ven, ven El que está allí Ven Ven para acá Vale No, no Vienen Cago en la madre Que os parió Cabrones Vais pegando al aire Pero ¿En serio Solo me queda una flecha? Ya Pues no ha sido suficiente Me piro Me piro Me voy por arriba Y lógicamente Me voy a coger La escopetoide Que creo que con ella Puedo hacer bastante pupita Espero que no haya nadie Por aquí arriba Y que ojalá Que me den por aquí Alguna flecha Que estaría maravitupendo Mira, algo me dice De que lo tengo ahora mismo Bastante jodido Vamos a ver ¿Le pilla alguno por aquí? Vale, no No pilla ninguno Veo que no hay nadie Por ahí abajo Hola de nuevo Alex Han dicho que estoy En la parte final ya Pero tenemos Un pequeño problema Y es que hay dos Amiguetes por aquí Que no me quieren dejar en paz Dos chasqueadores Muy simpáticos Y no sé cómo cargármeles Porque me quedo sin flechoides Y si me los quiero cargar Voy a tener que meter ruido Sí o sí Cago en diez Mírales Qué cabrones Están aquí arriba Baja por las escaleras No seas cabrón Pues va a ser cabrón Va a ser cabrón Y va a venir por aquí Tenemos Vale No Hola Elkina ¿Qué tal? Has llegado justamente Al final compañero Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Porque lógicamente El otro está cerquita Viene por ahí Así que vámonos Nos vamos a esconder Iba a ser por aquí detrás Pero creo que escondernos aquí Puede ser nuestro Nuestra tumba Así que vamos A hacer lo siguiente ¿Vale? Tiramos ahí Para despistarlo Vamos a esperar A que se quede un poco Ahí holisqueando Y te vas A tomar Un poco El viento Te quiero Eli Así de claro Te quiero Qué pedazo De valentía De esta muchacha De verdad Increíble No le hagas nada Yo oye de ello Sin que haga ruido Es que no me han dejado Ese es el problema Que tenemos que abrir la puerta Y hasta que no Terminara con todos los rivales No me dejaban abrir la puerta Vale Perfecto Gain Has llegado en el momento justo Guaya Cambio macho Vale Vale Voy contigo Voy contigo Riley Total Pero si teníamos una pistola Llevan los brazos De los maniquis Vamos Eli El final is coming Te quedan 3 minutos Lo tienes bastante Anotado compañero Ese Así me gusta Vamos 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 Eli Vamos Eli Perfecto El tema es ¿Por dónde nos vamos? Uy Perdón Que no sé Que tengo que hacer Ah vale Perdón Riley Te prometo Que no lo sabía Vamos No No tío Vamos Vamos Eli Vamos Eli Como estoy pendiente A 50.000 cosas Y acaba de abrir la puerta A mi madre Ha sido como No me he dado cuenta Vamos Eli Vamos Eli Vamos Eli Bien 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 Riley Bien Si es que Por algo Te ha elegido Eli Como su chica Si es que es normal Eh La próxima vez avisa Joder Que estaba yo delante Muy bien No Karen Me dicen Pulsale uno Para sprintar Cuando ya tengo A dos infectados En mis morros ¿Sabes? Me ha encantado Me ha encantado Que me hayan dicho Justamente en ese momento Dale a L1 Para sprintar No me lo puedes haber dicho antes Vamos Eli Vamos 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 Te tienes que salvar Junto a tu chica No 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 Amigo No No vas a cenar Eli Lo siento Pero no No vas a cenar Eli Esta noche No A mi chica La dejas en paz Que te reviento Payo A mi chica La dejas en paz Tranquila Raeli Todo controlado Y ya está Y fuera Y si Me encantaría leer tu comentario Compañero Elkina Pero es muy extenso Y no estamos ahora mismo Para hacer esa parada Los estoy viendo Por aquí Vamos 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 Pero porque ella corre más que yo Te sigo Te sigo hasta el fin del mundo ¿Dónde te has tirado? Por aquí Por aquí Eli Vamos Yo te sigo hasta el fin del mundo Mi amor Estoy bien Estoy bien Para todos mis seguidores Delen Me gusta What? ¿Qué dices? Fabri Se trae de la pinza No, no, no Le soigo muy cerca Me comien la salchipapa Comentarios cortitos Los leo Los rápidos Evidentemente Se pueden leer Los que me ponéis ahí Un tochazo Son muy complicados Espero que lo entendáis Que me cuesta un poco Bastante leer ahora mismo Esos comentarios Estoy corriendo ¡No! ¡No! No, no, no Que no vas a comer Eli No vas ni a comer Ni a cenar Eli Gracias cariño Por cubrirme desde arriba Uy Ha bajado Eli Te tienes que casar Con esta mujer No, no, no Tengo que casarme con ella Deja en paz A mi chica Coño Corre, corre corazón Uy Que grande Eli De verdad Me comí una salchicha Una salchipapa Me comí una salchipapa Ay, que cosa tan sabrosa Y se me quedó la garganta Porque no me alcanzaba Para la gaseosa Dice el Kina Y si ¿Has visto que buen momento Saguel Para enseñarme A sprintar? Eh, ahora se explicó ¿Vale? ¡No! Cago en diez No me jodas Tío No pasa nada Lo he hecho antes Soy una expectativa Sí, F Es lo que iba a comentar ahora De que Eli es inmune Y que este DLC Era para conocer Un poquito más de Eli Y su historia Antes de que pasara Lo que podemos Comprobar Madre mía En The Last of Us Ahí hay más cosas Que puedes romper Y ya está Tremendísima F Chaval Yo creo que hay Dos opciones No te vas a pegar Un tiro en mi presencia Y yo tampoco Te lo voy a pegar Es la vía fácil No Rápida e indolor Como esté en mis manos La respuesta es un no ¿Y si las dos Sois inmunes? Esta no me gusta mucho Dos Luchamos Me gusta Luchamos porque Nos convertiremos En esas cosas Ya deberíamos haber muerto De mil formas Sí, la verdad que sí Y hay mil formas De morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo Que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Me apunto Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento No hay opción tres, ¿no? Venga Larguémonos Vaya F, tío En este momento Eli No sabía que era inmune Y tampoco sabemos Si Riley Lo era Me supongo que no Pero vaya final Del DLC, amigos Eso es lo que a mí me gusta De saber, Alex Evidentemente Tiene que haber finales Bonitos Tiene que haber finales Tristes Y bueno Pues aquí ha tocado Un final triste Que a ver Reconozco Que después de haber Jugado hace un montón De años a The Last of Us Y acordándome un poquito Mientras que estaba jugando Este DLC hoy en directo De lo que viví Con ese The Last of Us Hay momentos Que te intentan Llegar a la patata Pero quizás no llegan Tanto como la historia Entre Joel y Eli Y sí que esta parte Me ha dejado un poco Tocado Siendo sincero No me esperaba Que terminara así La historia Me habría esperado más De que por una situación Así de De nerviosismo Que Se terminaran Ambas separando Y que luego en el 2 Lógicamente Se terminaran Reencontrando De alguna forma Acordándome un poco De los trailers Que han salido En el que Eli Estás bailando Con una chica de color Si la memoria No me falla Y que joder Me ha dejado mal sabor De boca Tío Me cago en la leche En fin amigos Subirás el 2 Cuando salga Sí Alex Lo he dicho antes De que estoy jugando El DLC Por eso exactamente Mira que me la han dedicado A los dos perretes El DLC Sí señor Que eso Que cuando salga El 2 Estad atentos A mis redes sociales Porque no sé Si lo voy a jugar El mismo día De salida A las 12 de la noche Hora española O si lo voy a jugar Al día siguiente Así que Estad atentos Porque nada más Que salga el videojuego Si no lo tenéis A las 12 de la noche Aquí en Twitch Lo tenéis Al día siguiente De seguro ¿Viste que retrasaron Lo del 4 de junio De Play? ¿En serio? Pues habrá sido Hace menos de 3 horas Cuando lo han publicado Porque en un principio Lo habían puesto La presentación De Playstation 5 Para el 4 No creo que mañana Suba Valorant De momento Mañana En el calendario Que he subido A las redes sociales De aquí De Twitch No hay nada Programado Ni para mañana Ni creo que para el jueves Así que son dos días Que en un principio No espera Para mañana Y para el sábado Perdón Son dos días Que tengo ahí libre Y que no sé Si voy a hacer algo O no Seguramente Pues mañana Hagamos directo En Youtube Que hace mucho Que no hago Para comentar Pues un poquito Lo que ahora os voy A decir más tranquilamente Cuando terminemos De ver los créditos A ver si sale alguna escena más Que la verdad Estaría bastante bien Como un pequeño adelanto De lo que podría pasar En The Last of Us 2 Y a veces pasa como en las películas Que salen los créditos Y la gente tiene la manía De salen los créditos Y me voy Y te quedas como diciendo Espérate que termine los créditos Porque siempre suelen poner Ahora en muchas películas Alguna parte Pues quizás Que hayan borrado De la película De partes graciosas Que te puedan entretener Igual que lo que es La película Alguna escena Adelanto De lo que puede ser La siguiente entrega Y me gustaría Compartirlo también Eso con vosotros En caso de que salga Lo retrasaron Por lo que ha pasado En Estados Unidos Por respeto a todo Entonces me parece De maravilla Tío No te creo Dice por aquí F Pues es una faena Sagoel Más que nada Porque se estaba rumoreando Hoy De que Sabremos este mes Seguramente Algo Sobre Resident Evil 8 Que se podría presentar Este mismo mes Y que Estaba Si no recuerdo mal En un principio Pautado Para presentarse En el E3 Pero que se haría La presentación De Playstation 5 Y que durante Este mes Si la memoria No me falla Se diría algo Sobre Silent Hill Que parece que Quizás Se haya trabajado En silencio En un remake Y que podría salir Muy en breve Y que seguramente Pues tanto Resident Evil 8 Como Silent Hill Saldrían Me supongo que Para Playstation 5 Viendo un poquito Pues como está el tema Y que la verdad Sería bastante Absurdo De que lo sacaran Primero para Playstation 4 Y luego Playstation 5 Lo lógico es que Con lo cerca Que está la Playstation 5 Que se sacara Para Playstation 5 Y luego se sacara Para el resto de plataformas Por lo que ve Hace lo mismo que yo Es que hay que hacerlo Game He aprendido De tantos años Yendo al cine También este año Sin el E3 Las conferencias Son una mierda Nada ha impresionado Aún normal Alex Que al final La pandemia esta Nos ha afectado A todos bastante Y que la verdad Ha hecho que todo Sea un poco masoso Pero es que al final Quieras o no Algo hay que hacer Para poder seguir adelante Y poder hacer Esos anuncios Que había En este caso Preparados Para el E3 Por cierto Recordadme que Cuando terminemos Directo Que me quedan Un ratito Hablando con vosotros Le hagamos Un bonito Ride Al compañero Navi Silent Hill Lo rumorearon En el Summerfest Hay imágenes del juego Ya en serio Alex Yo he publicado Antes una noticia En Instagram De que se rumoreaba De tanto Resident Evil 8 Como Silent Hill Que pudieran ser Este mes Y que uno de ellos Iba a ser en este caso En la misma presentación De Playstation 5 Sería mas impactante Y creo que es lo que Gracias a la pandemia Buscaría en este caso Sony De impactar De otra forma mas Al usuario De Playstation 5 Lo he visto Lo he visto De hecho Como tú no me sigues Tampoco en redes sociales También lo he publicado En mi Instagram Y lo he Iba a decir Lo he cumplido Lo he compartido Tanto en Twitter Si no recuerdo mal Como en Facebook Pues no hay escena Va a ser de Playstation 5 Seguro O eso comentaron Es que sería lo lógico Y bueno amigos y amigas Para los que me veáis En Youtube Pues espero que os haya gustado Esta pequeña aventura Que hemos jugado En prácticamente Dejadme que lo compruebe Creo que han sido Algo mas De dos horitas Y media Por haberme puesto Una dificultad Un poquito Mas complicada De lo que yo esperaba De hecho Sabéis de que soy Bastante en banco De ahí que Lógicamente Pues me gusta jugar Todo en facil Si es posible Para no manquear Demasiado Como acabo de hacer En este DLC Hemos estado dos horas Y 48 Compañero Compañero Farrell Había dicho De que se lo había pasado En este caso Son dos horitas Pero bueno Tampoco está mal Hemos tenido más interacción También hemos hecho pausas Por las donaciones Que hemos recibido Leyendo comentarios Y tal Que eso también hay que contarlo Y momentos En los que yo he querido Desconectar Un poquillo Y tal Y nada Que espero que os haya gustado Esta aventura Que si queréis Interactuar conmigo En tiempo real Y saber cuando hago directos Seguidme en mis redes sociales Y en Discord Que siempre lo pongo Por ahí horitas Antes de empezar Luego también voy a compartir A partir de ahora Los calendarios de directos Que voy a realizar Solo aquí en Twitch Y que todo lo que hagamos en Twitch Lo vamos a resubir a YouTube Porque no creo Que vuelva a YouTube Hasta que la cosa Evidentemente Mejore tal y como está ahora Lo siento mucho Pero me niego a volver a YouTube Así que Dad vuestro apoyo a este vídeo Os invito a que Como están haciendo Muchas personas de YouTube Os vengáis A compartir las nuevas aventuras Que os vengo a ofrecer A mi canal de Twitch Espero que os suscribáis También a mi canal de YouTube Que siempre ayuda Que compartáis Que evidentemente Dejéis vuestro like Y vuestro comentario Y que eso Que os vengáis aquí A disfrutar con el resto De personas que han querido Acompañarme En esta nueva aventura Y que evidentemente En tiempo real Podamos compartir Pues estas aventuras Que lógicamente Vamos a estar viviendo En mi canal de Twitch Que va a estar cada vez Más activo Y que nos vemos En un siguiente vídeo Barra directo Que se tercie En mi canal de Twitch O vídeo en este caso En mi canal de YouTube Hasta la próxima Tortuguitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!